Mi nombre es Juan Carlos Susumia, y quiero hacer una denuncia. Cierto yogurt que no puedo nombrar, ha invadido la televisión mundial, traumando la mente de todos los hombres. ¿Por qué? Veamos. Ellos dicen, actis regularis, probióticos y agradable sabor, pero yo solo veo esto. Ellos dicen, ayuda a mujeres a sentirse más livianas y mejorar la calidad de vida, pero yo solo veo esto. Y con solo escuchar la palabra tránsito por la calle, se me cruza una sola imagen por la cabeza. ¡Basta, tibia! ¡Por favor! ¡Basta! Los hombres del mundo pedimos piedad. ¿Qué va a darme un naracón? ¡Hijo!